Ya, ya, ya empiezo. Gracias Antonio Metro. Suspiros dice así. Un suspiro de mi pello así, es prima del mayor cariño. Porque el amor que tengo aquí, es igual a la yo mía. Y me he encontrado así, con dolorido el corazón. Y si algún día muriera, me consola más porque hasta el morir. Y si algún día muriera, me consola más porque hasta el morir. Olvido, no sé bien, me siento morir. Porque mi loco y loco, mi viejo, la paz es rebelde. Y no será así, como yo te amo. Y si algún día muriera, me consola más porque hasta el morir. Y si algún día muriera, me consola más porque hasta el morir. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que está invitadora como una mentira que no es gozado. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que está invitadora como una mentira que no es gozado. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que está invitadora como una mentira que no es gozado. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que está invitadora como una mentira que no es gozado. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que está invitadora como una mentira 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 como una ment Un suspiro de mi pecho así Es prueba del mayor cariño Porque el amor que tengo a ti Es igual al alunino Y queriendo te digo así Con toquillo el corazón Y si algún día muriera Y si algún día muriera Me consuelo amando Tras de morir Con mi dulce bien Me siento morir Porque el amor que tengo fue Y acudirte a ser reivindicado Y a no ser así Como yo te amo Y si algún día muriera Me consuelo amando Tras de morir Y si algún día muriera Me consuelo amando Tras de morir Yo quiero que escuche La imagen de mi alma Que te amistadora Como una mentira Que no hay gozado Tu nombre quedará grabado Para ser pichoso Por tu amor Yo quiero que escuche La imagen de mi alma Que te amistadora Como una mentira Que no hay gozado Tu nombre quedará grabado Para ser pichoso Por tu amor Yo quiero que escuche La imagen de mi alma Que te amistadora Como una mentira Que no hay gozado Tu nombre quedará grabado Para ser pichoso Por tu amor Yo quiero que escuche La imagen de mi alma Que te amistadora Como una mentira Que no hay gozado Tu nombre quedará grabado Para ser pichoso Por tu mal Para ser pichoso Por tu amor Tu nombre quedará grabado